¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¡Yo soy Silvia! ¡Yo soy Simón! ¡Y esto es SS Conexión! Bueno, hoy estamos aquí, muy muy interesante el tema de hoy porque estamos aquí para hablar de forocoches, no forostafas, sino forocoches. Aunque se ha generado cierta duda entre forostafas, forocoches, forostafas, ahora lo veremos en un vídeo que luego os vamos a enseñar. Pero a eso viene, a eso viene un poco este vídeo y es que, a ver... Para ponernos al caso, forostafas es un foro que hemos montado nosotros y algunos compañeros más, ¿vale? Por la causa de ayudar contra las estafas, forostafas.com y luego está forocoches, que es el mayor foro de habla hispana de todo el mundo, chicos. Correcto. Entonces, nosotros veníamos a hablar de forocoches y diréis, ¿y esta gente por qué viene aquí a hablar de forocoches? ¿Que forocoches es mi gente, mi familia o lo que queráis decir? Correcto. Pero al final, yo lo siento mucho, yo he sido una gran protagonista de forocoches. Más que nosotros, no lo ha sido nadie, que nosotros llevamos el tatuaje de forocoches. Nuestro hilo ha sido el más largo de forocoches de la historia. Mi nombre y mi apellido fueron Trending Topic, que fue la palabra más buscada en el mundo durante... Creo que fueron siete horas o catorce. Y forocoches fue el detonador de todo ello y yo nunca, nunca he dicho nada malo de forocoches. Tenemos una relación de amor-odio con nosotros. Todo lo contrario. Les hemos vacilado. Y Litri una vez nos hizo una propuesta que fue el detonador también de nuestra carrera por las donaciones. Y es que la propuesta fue que nosotros nos íbamos a hacer un tattoo que nos proponía una persona hacernos gratuitamente. Yo a un amigo que era forocochero le dije, mira tío, me quiero hacer un tatuaje y he pensado que si forocoches nos paga, nos hace, porque normalmente ya nos hacíamos los tattoos gratis. Tenemos uno del logo de YouTube que nos salió gratis, ¿vale? Por esto de que la gente nos lo hace para que hagamos una foto, el Instagram, no sé qué tal, nos lo hace mirar Luis, porque sí. Y como tenemos muchos tattoos y nos gusta. Entonces yo pensé, ya vamos a subir un nivel, sirve, vamos a conseguir que nos paguen para hacernos un tattoo. Ya no pagar por un tattoo, ya no que te salga gratis un tattoo, sino que te paguen por un tattoo. Y yo le dije, sí, ya tú tenías un tattoo de forocoches y me dijo, sí. A ver, ¿qué tattoo? Y vimos que el roto2 era muy gracioso. No nos íbamos a escribir forocoches, pero el roto2 era gratis. Ni punto com, pero el roto2 sí, si vos lo llevo en el pecho y yo lo llevo al final de la espalda. Y bueno, de hecho, lo emitimos en directo y lo pudo ver todo el mundo. Así que me quedo con suficiente derecho como para poder hablar de forocoches y ya no juzgarlo o dar una opinión personal, que casi nunca lo he hecho y no lo voy a hacer hoy, sino que vamos a ver unas pruebas y unas cosas. Bueno, hemos puesto este título, ¿es forocoches afiliado de Arbystar? O es una estafa. Precisamente, porque es lo que se está comentando por sus usuarios. Y es que, a ver, nos hemos dado cuenta que ya hace tiempo nosotros íbamos avisando, por eso se creó y nació por estafas nuestro foro. En el momento que nos vimos amenazados y tuvimos que dejar el tema. Es verdad que nosotros tuvimos un periodo en el que tuvimos coacciones, bueno, que todo eso se ha reportado al abogado y ya la justicia dirá, pero sí que hemos tenido muchas coacciones, chantajes, intentos de hacernos daño públicamente, incluso... Están todavía hoy pagando al dinero. Lo de Arbystar. Lo de Arbystar, correcto. Entonces, entendemos que alguien pueda... ¿Cómo decirlo así? Nosotros tuvimos que, a petición de ellos, porque era el chantaje que pedían, eran borrar unos vídeos. Nosotros lo que hicimos fue poner en oculto algunos vídeos, más de 60, para poder acabar un poco con el tema y poder seguir con nuestras vidas, que nos costó mucho remontar. Ya llevábamos una empresa en medio de crecimiento. En el momento que cayeron, nos hemos vuelto a poner y pensábamos que no iba a ser tan dilatada la caída, pero siguen... Hoy hay llamada de éxito a las 8, que lo vamos a emitir en directo, chicos, y siguen todavía con su movida. Entonces, ¿a qué viene todo este vídeo? Y es que nos hemos dado cuenta que es verdad que en Foro Coches, y nosotros los hemos estado escuchando durante todo este tiempo, no se ha dejado ni poner ningún hilo, y el hilo que se ha puesto se ha baneado y se ha baneado los escams, del tema de las estafas... Los hilos se han baneado, y ahora hay un hilo que lleva aquí, pues digamos, desde el 13 de septiembre, que dice, Arvistar ha quebrado, ya puse un hilo avisado y me lo censuraron. Espero que este no me lo censure. Y aquí él reporta todo en las pruebas, que empieza con un tuit de Tulip Research, que ole y chapó siempre lo decimos por este macro pedazo de web, luego ya pone, pues esto, unos cuantos vídeos de YouTube y memes y tal, que salimos nosotros en un vídeo justo... Vídeos nuestros, de Davidovsky, luego pone vídeos de sus referidos, etcétera, luego alguien hace una referencia a Wall Street Wolverine, que no sé... Bueno... Hiciendo referencia a algo de esto, pero vemos como, si tiramos un poquito más abajo, justo en la misma página... Vamos bajando... Esto, chicos, lo hemos encontrado poniendo en Google, Arvistar, Foro Coches, Foro Staffas, es la primera entrada, y es la primera entrada, la segunda vemos que Foro Staffas... Porque ha habido como un fallo de palabras, mira, aquí dice, en Foro Staffas... Espérate, un momento... Dice, aquí dice... En Foro Staffas... En Foro Staffas ya se han encargado de borrarlos todos, y aquí una persona le dice, le contesta y le cita, en Foro Staffas no se borran, no hay censura, y le pone un link... Porque uno se refiere a Foro Staffas llamándole así a Foro Coches, no sabiendo de la existencia de Foro Staffas... Entonces, este usuario, que se llama Fire Black, le dice, en Foro Staffas no se borran, y no hay censura, y le pone un link, de hecho que teníamos, bueno, teníamos un hilo que es el más visitado, que tiene 40.000 visitas o así... 48.000... Que es el de Arvista, ¿vale? Entonces, aquí le contesta el amigo Ter Willer, o Willer Herr, o un nombre de Foro Coches, y le dice, no me refería a Foro Staffas... ¡Ah! Espera que os lo enseño aquí abajo... Dice, no me refería a Foro Staffas... ¡Qué rabia, eh! Ya, no para de salir esa cosa negra... Si lo tienes que poner aquí arriba... Lo tienes que poner justo en la planta... Aquí, vale, ya está, venga, aquí lo veis... Dice, no me refería a Foro Staffas, me refería a Foro Staffas... Roto 2, que es el logo del Foro... Con el logo de Roto 2, lo está viendo... Sí, sí, sí... Lo bien, seguro... Vale, chicos, esto es lo que... Ahora ya no, esto es lo que os queríamos enseñar... Vale, entonces aquí como que hablan un poco diciendo de, pues esto, que aquí se ha intentado... Varios usuarios ponen que ya hace tiempo que intentan avisar, que cuánta gente hubieran podido salvar avisando de todo ello... Y siendo avisados por un foro que al final, digo yo, eh, no lo sé... Llámame ilusa o llámame tonta, pero yo pienso que el core business de un foro es poder tener una opinión media del global de usuarios que usan ese foro... Entonces, si tú, eh, es verdad que muchas veces estas empresas, más las que tienen dinero robado, pagan para solapar la publicidad negativa que tienen de ellos... Es decir, tanto por las buenas como por las malas, tienen dinero suficiente para solapar aquellas cosas que tal... Encima en los medios, hasta que no hay una denuncia o no hay una demostrabilidad, no se puede decir que es una estafa... Y el único sitio donde recurrir para tener una opinión conjunta y poder tomar datos de qué piensa la gente y si hay alguien que sepa y si hay alguien que te dé datos es solo en los foros... Y yo pienso que un foro y la vocación de un foro, más que nada, es para eso... Sí que está muy bonito y muy enrollado que hagáis esto de haceros los sobrados y llevar a la gente a Eurovisión... Que sí, que está muy bien, pero yo pienso, yo pienso que los foros son para compartir una opinión fundamentada, además de pasártelo bien, además de consultar y hablar con otras personas... Bueno, para eso tenemos nuestro propio foro, chicos, foroestafas.com, que os invitamos a registrar... Nosotros hemos hecho este foro, lo estás enseñando, con el objetivo y con la esperanza y como se está ahora creciendo, lleva 3-4 meses ya solamente, con gente, con un espíritu limpio, con ganas de ayudar... De hecho tenemos un usuario que, porque sí, anónimamente, se llama Crypto Redentor, él quiere ayudar a 3 personas a pagar al abogado, 3 personas que hayan tenido la desgracia de caer en garras de Armistar, de Santi Fuentes... Y que realmente no quieran gastar más dinero, no puedan gastar más dinero para todo esto, que les suponga realmente la diferencia entre denunciar y no sea no poner esos tíneros porque no los tienen o porque no pueden... Él está dispuesto a pagar 3 expedientes para que esas personas lleguen a denunciar y puedan hacerlo, y tengan el derecho de tener un buen abogado que les represente ya incluso en la denuncia. De todos modos, cualquier persona puede ir a una comisaría y denunciar, como hizo el youtuber este, el chico este, cualquier persona. De hecho, se están juntando las denuncias y al final fiscalía va a emprender el caso, pero, pero, no lo sé, no lo sé. Ya está abierto a investigaciones y hay secreto de sumario. Yo siempre he preferido ir a lo privado que ir a lo público, siempre, cuando es un tema de vital importancia. En este caso hablamos de 100 euros, ¿vale? Ya lo sabéis, el abogado que ayuda a Foroestafas cuesta 100 euros e incluye ya la demanda Arvistar, BTC Sur y Kuailian. Si estás afectado por más de una, solo son únicos 100 euros. Y la verdad y desgraciadamente que este país funciona así, al final yo he visto juicios claramente que hay culpables y hay inocentes y al final el que paga, manda. Y el que tiene el mejor abogado es el que mejor se sabe sacar las trampas y el que mejor lucha por... y el que le toca el abogado de oficio a lo mejor tiene suerte porque hay muchísimos colegiados que lo hacen muy bien y están obligados a hacer unas horas. Por lo tanto, puede ser que te toques muy buen abogado, pero en general siempre es mejor tener un abogado de confianza o que sepa en qué plano trabajar mejor que cualquier otro oficio. Pero bueno, ahí lo dejo. El abogado este es de Tenerife y lleva viendo las llamadas de éxito desde abril y buscando a alguien que quisiera denunciar desde abril. Además, él sabe más de criptos y de blockchain que nosotros, sabe de delitos económicos muchísimo, sabe de estafas muchísimo y nosotros lo que sabemos es de economía. De esto no sabemos, entonces... Pero bueno, chicos, dejadnos ahí vuestros comentarios. Siempre os decimos, para el tema del dinero y para el tema de las finanzas tenéis que acudir a un profesional, vosotros no lo sois, habéis estudiado otra cosa. Como os explico, que con el día que a mí se me revientó una tubería, obviamente no la intento arreglar yo, llamo a un lampista, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, para este caso, yo, 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 lo que recomendaría es acudir a un profesional. La policía os va a atender perfectamente y el caso va a ser acudido y va a ser reunido con las otras. Eso sí, yo para el médico, para cosas vitales, si me hago un corte no voy a urgencias, pero si no, pues me pago una cuota de la mutua y me voy a un sitio privado porque sí que allí me van a atender con todas las despesas, van a poder atenderme muchísimo mejor y, bueno, pues al final cada uno elige. Sí que es verdad que después del pago que se han pegado, seguir con más desembolso, pues al final parece absurdo cuando juicio... Todos los que hay más o menos cobran 100, 200, un 15, un 20... Porque hay muchos afectados. Porque la mayoría van con un variable, sí, porque entienden que la gente no ponga más dinero, pero sí que hay unos costes mínimos. Pues al final el debate es que si es verdad que foro coches, en cierto modo ha borrado hilos y ha baneado personas porque había un interés conjunto... También se mareaban las personas, el usuario al que había hablado de Arby Star, entonces nosotros pensamos que no ha sido porque les hayan sobornado. No lo creo. No lo pensamos. Espero que no. Si no pensamos que ha sido porque han estado sometidos a presiones como lo estuvimos nosotros y como nosotros retiramos los días. Antes de tener problemas o no sacar ningún beneficio, prefirieron no tener problemas. Vale, entonces, obviamente, no lo sé, no lo sé. A lo mejor la persona con poder para borrar hilos y banear personas estaba metida en Arby Star, también puede ser, y puede ser algo no vinculado con la empresa, y sí que la empresa tendrá que tener cuidado a partir de ahora con quién y a quién dejar ese permiso, ¿no? Nosotros en Fora Estafas, por ejemplo, dejamos hablar a cualquier punto cero, si alguien quiere venir a ella a defender su ya que venga. Sí, mientras no pongan el link de referencia. Si no, se lo borramos y le dejamos el comentario normal. Correcto. Si no se pasa mucho, en general se le borra el comentario donde está el link y ya se le sigue dejando, porque al final se caen por su propio peso y al final se acaban delatando o se acaban retratando, porque mucha gente de verdad que se cree esa mentira, se la cree. Entonces, muchas veces estos foros y estos hilos sirven para que la gente abra los ojos. Muchísima gente va a buscar en Google una empresa en la que le hayan dicho que ponga su dinero y no lo tiene claro. Lo va a mirar en Google y si en Google no dice nada más que cosas buenas, probablemente esa persona entre. Mira, el hilo de Arvistar tiene 50.000 visitas, aquí lo podemos ver. Bien, en Arvistar, 50.000. Y hay una estafa ahora que se llama Ganancias Deportivas, que si buscas en Google salimos los segundos o los terceros justo después de su web. Nuestros hermanos argentinos que desde aquí... Argentina de México, de... Viva México, desde aquí Viva México, hermanos méxicos y Argentina, que son un montón de hermanos de aquí, de la patria querida. Y os decimos que menuda estafa esto de las... Estafas deportivas, o sea, ganancias deportivas es lo mismo que Arvistar, cambiando la excusa. Exactamente lo mismo, es que al final el front office, que se llama, que es front office, es lo que yo te dejo ver, que es lo que yo me invento, es el mismo. Entonces, ¿qué es lo de que dicen? Esto de yo coge, dame tu dinero, que yo lo invierto en la apuesta deportiva, eso es lo que te digo, ahora sí, el secreto. Y en qué lo invierto no te lo voy a decir, pero sí que te voy a pagar cada tal una rentabilidad. Hostia. Lo mismo, multinivel, etc. Entonces, parece que la está pegando muy mucho y que por ahí no se deja hablar, seguramente esta gente tenga bastante solapado el sistema de comunicaciones de allí, pero aquí nos ha venido de nuevas, alguien puso este hilo sin darnos ni cuenta y la verdad que no queremos que a nadie ni... Aquí, por ejemplo, nosotros no hemos tenido problemas con esta gente, ni nos van a solapar y podemos tener voz y podemos decir que ojo con las estafas, que allí hay una muy gorda que se llama Galancias Deportivas en Argentina y en México, que también hay muchísimas visitas de México, mucho ojo, porque al final le estáis dando vuestro dinero a otra persona. Entonces, aquí ya ha pasado, están denunciando, ha habido mil millones de euros, que al final nosotros es igual al dólar estadounidense, más o menos como va, mil millones estafados. Y, de momento, están libres, hasta que no intervengan la empresa, no lo judien y tal, no irán a la cárcel nadie. Entonces, y eso les da tiempo para coger los bitcoins y hacer lo que quieran. Pero bueno, hoy... No lees vuestro bitcoins ni vuestro dinero a nadie, por favor. A nadie. Hoy hay llamada de éxito a las 8 de la tarde. Sí, hoy tenemos llamada de éxito... Es miércoles y a las 8 de la tarde. Que tenemos portada, además, que nos va a dar... Llamada memorable porque va a estar Víctor Franz, Diego Felipe y Santi Fuentes, los dos fundadores. Va a estar Diego Felipe, que han habido unos rumores y unas rumorologías por ahí que han corrido. Que le han quitó el pasaporte, dicen. Queremos saber a ver qué se dice el hermano este búlgaro marroquí y no sé qué. A ver, yo pienso que van a hacer lo mismo que justo cuando cayó el community, que es que van a dejar al drogadito este que hable, drogadísimo, un rato. Y cuando empiece a hablar del holograma y no sé qué, le va a cortar un poquito Santi. A ver, se pase de todo. A lo mejor el Franz dice que no entiende bien el español porque de repente se vuelve muy francés. Eso puede pasar, ¿no? Eso es lo que cuando los pilla la policía y de repente no saben hablar. Pues eso. Y vamos a ver cómo se sucede todo. Pero es que yo tengo un déjà vu porque sí que yo recuerdo y sí que he visto algún dato y algún relato de cómo fue Finanzas Forex y cómo fueron las otras estafas. Y es que es lo mismo. Al final estiran el chicle, estiran el chicle. ¿Qué acaba pasando? Al final acaba pasando que el CEO principal cede al segundo CEO y el segundo CEO le cambia el nombre un poco y tal. Y así acaba derivando hasta la intervención judicial que por eso le cambian el nombre y lo ponen bajo otro CID, etc. Y intentan vivir dispersar la movida. Bueno, chicos. Entonces. Iremos viendo cómo sigue todo en Foro Estafas. Espero, chicos, que no volváis a caer, que no caigáis más, que los que no hayáis caído nunca no lo hagáis, que vayáis con mil ojos de nunca dejarle vuestro dinero a nadie. ¿Vale? Nada, es gratis. Nadie regala duros a cuatro pesetas y si lo hiciera, lo haría con su propio dinero. Bueno, chicos, dejad vuestro canal, comentad aquí, como os parece, lo de Foro Estafas y lo de Foro Coches, sobre todo. Quiero saber qué pensáis, si realmente pensáis que Arvistar ha pagado algo allí. Yo no sé si alguien recuerda que alguna vez hubo un banner en Foro Coches de Arvistar, no lo sé. Entonces, dejad aquí un nuevo random, se podría buscar. Ya lo sabéis que hay una página en la que se puede poner cualquier fecha y buscar cualquier página en esa fecha. Así que podíamos verlo, sin problema. Vale, muchas gracias, dejad vuestro like, campanita con los directos esta noche a las 8 de la tarde, llamada de la horra.